Buenos días amigos televidentes, hoy es Viernes de Belleza y como cada semana tratamos de llegar al corazón de los Islas Nicaragüenses vamos a hacer un programa muy bonito también premiando la fila audiencia de nuestra amiga del segmento de belleza de igual manera de la página de Alosalón que siempre también miran a través del canal líder del espectáculo y la cobertura a nivel nacional de Canal 10 nuestro gustado segmento de belleza transmitido todos los viernes a las 7 y media de la mañana como el día de hoy que lo estamos transmitiendo y donde también sale favorecida tratamos de premiar la fidelidad, la lealtad de nuestros clientes y por tal motivo lo hemos invitado a Alosalón e invitamos a todos nuestros amigos televidentes a compartir y darle like a todas nuestras promociones que hacemos en nuestra semana para participar en las diferentes dinámicas que hacemos para promover nuestra página y de igual manera también la fidelidad de Canal 10 a través de nuestro gustado segmento de belleza el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la geratina sobre los tratamientos hemos hablado en los últimos tiempos sobre color hemos hablado también sobre las iluminaciones y nosotros queremos hoy que cuidado más podemos tener así que recordar seguirle dando like a la página de Alosalón y compartir para que usted participe en las diferentes promociones que hacemos acá por Canal 10 soy Augusto López y vamos a ver que va a pasar en nuestro gustado segmento de belleza así es que check it out bien amigos televidentes quisimos compartir con nuestros amigos televidentes y como siempre cumpliendo Acción 10 en la mañana y de igual manera Canal 10 el canal líder de la mano de Alosalón recordarle estando dando like a la página de Alosalón y compartir queremos llegar a los 100 mil seguidores y nosotros por eso hemos hecho todas estas múltiples promociones compartiendo y cada vez que usted comparte los comentarios y de igual manera participa dándole like a nuestra página de igual manera también puede ser el próximo Salir Favorecido porque sí cumplimos para eso me encuentro esta mañana con Carolina Carolina buenos días y contame cómo te sentí de Salir Favorecida y como público televidente cómo nos ven nosotros los presentadores que trabajamos para Acción 10 o de igual manera que siempre estamos en la pantalla y ustedes como televidente dicen van a cumplir o no nos van a cumplir o si uno a veces se siente distante de... Buenos días a todos, buenos días a gusto pues realmente sí tiene un poquito de razón la mayoría de los que seguimos que somos fans de las páginas en Facebook generalmente estamos escépticos a ver si realmente sale favorecida la gente normal y corriente con promociones y premios como es mi caso a mí me comentaron de la página entré, mire los tips de igual manera ya estaba viendo el programa en Acción 10 los viernes los cuales siempre agarro uno que otro consejito y trato de aplicarlo en la vida diaria porque a veces como mujer no hay tiempo entre la cocinada, el trabajo, el quehacer olvidamos un poquito del arreglo y realmente es importante pues que Acción 10 tenga esta... este segmento que nos ayuda de alguna manera a seguir adelante y no descuidarnos tanto como mujeres ¿Te habías aplicado anteriormente queratina? ¿Y cuáles son tus curiosidades? Sí, realmente ya antes me había aplicado queratina no fue el efecto que yo quería realmente me habían dado muchos consejos para mantenerlo que aquí que haya que ir un alisado me habían dicho menos perjudicial que el alisado chino que me iba a dilatar más tiempo que no necesitaba tanto mantenimiento pero realmente no es así yo quisiera que tú como un experto me pudieras decir realmente en qué consiste un tratamiento de queratina y cómo se logra mantener Bueno, estamos viendo en este momento en imágenes que hemos compartido esta mañana y como a los salón siempre dándole like, compartiendo nuestra página queremos llegar a más de 100.000 seguidores y vamos por buen camino gracias a ustedes amigos televidentes que nos mantienen en ese primer lugar Acción 10 siempre premia a nuestro amigo televidente y es el caso de hoy que hemos hecho un reverendo segmento de belleza en donde hemos invitado a 11 personas que han salido favorecidas sí de nuestra página por ver también Acción 10 en la mañana y que siempre ustedes amigos televidentes nos mantienen en ese primer lugar déjame comentarte que hoy fue el programa de queratina la queratina es un tratamiento relajante que no promete alisar el cabello si es verdad que baja el frizz y lo que hace es ese esponjado ese frizz, esos cabellitos relajarlo como bien nos dice la palabra Jocelyn, buenos días contame cómo te sentís Salí favorecida como siempre Acción 10 en la mañana compartiendo la página y dándole like de Aló Salón también y ser ganadoras de la queratina Me siento muy agradecida con Canal 10 y con Aló Salón es un tratamiento excelente les recomiendo darle like a la página de Aló Salón y seguir compartiendo cada una de las actividades que ellos suban a la página Ok, estuvimos hablando con Carolina una de las felices ganadoras y nos hacía esa inquietud de la queratina quedaste bastante satisfecha con todas las recomendaciones que se dieron Sí, claro, quedé satisfecha no sabía, pero ya ahora ya sé cómo es que se utilizan cada una de las cosas para proteger el cabello ¿Soy de Managua? Soy de Managua, así es, Augusto me siento muy bendecida primeramente, gracias a Dios porque mediante él llegué también a salir favorecida por estas personas como Augusto López en Aló Salón y quisiera invitarlas también a todas las televidentes que quieran ganar que quieran envellecerse cuidarse porque no hay mujer sin vanidad a que nos sigan en Facebook en Aló Salón ahí encontrarás promociones encontrarás precios de todos nuestros productos y todos nuestros servicios que nos ofrece aquí Augusto López y su equipo ¿Cómo te sentís con tu queratina? Bueno, qué te diré me siento súper fascinada primera vez que me la aplico y estoy encantada más con toda esta tensión que he tenido el día de hoy ¿Cómo se mira Canal 10? ¿Nos mantenemos en ese primer lugar en Rivas? Claro que sí, ahí en Rivas toda la gente muy de mañana tiene su Canal 10 Acción 10 ¿Te encantan las noticias? Me encantan, sí Contame, aparte de Augusto López para ser modesto ¿Cuáles otros presentadores de Canal 10 querés enviarle un saludo de todo esto que tenemos nosotros? Bueno, a Mario Medrano Mario Medrano da R en las redes sociales Mario, me tenés preocupado sos más famoso y el presidente de la República Mario Medrano mucho lo quiere es un excelente periodista que también siempre está dando las noticias pues yo le quiero enviar un cordial saludo a la Daniela Obando Estrella también a Noemí Chavarría que son de los rostros espectaculares y a mis bellísimas presentadoras de Acción 10 en la mañana como lo son, ¿verdad? Estamos aquí presentes hoy en nuestro segmento de belleza como lo son la Odili Varga que es la que le pone la picardía a este programa diario en la mañana de Acción 10 también Jocelyn, la guapísima muchas felicidades por ya estas casadas comprometidas Xochitl Ocampo la mamá de mi sobrino ¿verdad? Y a cada una de las personas que hacen Acción 10 señor Mauricio Madrigal nuestro jefe de prensa que es el hombre que hace las noticias que usted a diario las va a ver con un gran equipo que hace una arda labor de nuestro jefe de piso Jairo y un gran equipo que hace que Canal 10 siempre y este segmento de belleza se mantenga también en primer lugar gracias al cariño al afecto de nuestro público presente que nos quiere y en las redes sociales vamos a llegar a más de 100 mil likes así que agarre like a la página de Alos Salón para seguir compartiendo y dando más promociones y bendiciones con nuestros amigos televidentes que se merecen nuestro cariño y nuestro respeto Soy Augusto López y será como cada semana si así nos lo permite en un nuevo cambio de imagen y un nuevo Check It Out